El diputado de la Asamblea Nacional, Stanley González, aseguró que la oposición venezolana no tiene miedo de ir a las presidenciales. Reiteró que buscarán un escenario que garantice el sufragio en los comicios. El parlamentario ratificó que la mesa de la Unidad Democrática busca las condiciones que permitan ejercer el sufragio de manera transparente. A su juicio, los ciudadanos están esperando que inicien los comicios para buscar una alternativa distinta.